Ahora hacemos contacto con mi compañera Berta Reynoso, corresponsal de NMAS en Colima. Buenos días, Berta. La población se está preparando para el impacto de la tormenta tropical, John, que se prevé pudiera ocurrir entre Manzanillo y Michoacán en las próximas horas, Berta. Así es, ¿cómo está, Santos? Muy buenos días. Y es que estamos justo a la mitad en la playa del Paraíso, municipio de Armería. Aquí las lluvias en Colima comenzaron alrededor de las 2.30 de la mañana. Van de ligeras a lloviznas, a moderadas aproximadamente. Tenemos ya actividad eléctrica en la zona costera. Y la alerta en los 10 municipios de Colima es roja. Ya que ese ciclón Santos se encuentra frente a Lázaro Cárdenas desde ayer en la tarde y avanza a 7 kilómetros por hora. Es muy lento. Pensábamos que se iba a acercar en la madrugada de hoy a las costas de Colima. Sin embargo, no lo ha hecho y continúa su trayecto hacia las costas de Colima. El oleaje ya está por arriba de los 2 metros de altura. Y escuchamos aquí frente al mar cómo rompe estas olas muy cerca de la orilla. Toda la zona costera está en alerta. Y de hecho, para el día de hoy están suspendidas las clases de todos los niveles escolares de forma presencial. Y también las actividades no esenciales en los 10 municipios del estado. Desde ayer el puerto cerró la navegación a embarcaciones menores. Y la principal recomendación es mantenerse atentos, Santos, ya que este fenómeno ha sido raro, errático. Modifica continuamente su trayectoria. Sin embargo, seguimos en alerta en Colima con un albergue aperturado en cada uno de los 10 municipios. A excepción de Manzanilla, donde hay dos, y Villa de Álvarez, donde ya se habilitaron cuatro refugios temporales. Es el panorama por el momento, Santos. Bien, Berta, estaremos muy al pendiente. Gracias por el reporte.